Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Claro, lo que tú denuncias, Rubén, es que no es que haya bajado, es que ha bajado de forma generalizada hasta un mismo precio en distintas cadenas de supermercados a la vez, ¿no? Sí, y lo que está claro es que podría haber bajado mucho más. La cuestión es que, de alguna manera, hay un pacto de no agresión, un pacto para no competir en las grandes cadenas de supermercados y con sus propias marcas, con sus marcas blancas de aceite de oliva, pues llevamos observando desde hace ya más de un año cómo suben y bajan de forma paralela las distintas categorías de aceite de oliva. Acabamos de verlo en agosto, en los últimos días, con el aceite de oliva suave e intenso, los más baratos. Mercadona aplica una bajada, luego le siguen otras tres cadenas, luego otra, hasta una sexta. En el caso de la oliva virgen, durante los primeros días de agosto ya empezó el mismo movimiento, van bajando, todos se ponen de acuerdo y en ocho cadenas veíamos el mismo precio. Hoy no podemos decir que el aceite de oliva esté barato ni de lejos, otra cosa es que por fin empiece a bajar, pero después de unas subidas que han sido absolutamente descomunales y ilegales, porque lo importante es tener en cuenta que esos incrementos de precio han sido ilegales, han vulnerado la prohibición de subir márgenes de beneficio en productos que tienen el IVA rebajado. Marta. Rubén, yo tengo una pregunta sobre qué podemos hacer, porque esto lo hemos visto más veces, y claro, yo entiendo que la explicación es, no mire usted, yo fui, vi que el otro lo bajó, pues yo lo bajé, pues en fin, no ha habido un acuerdo, porque claro, lo que se presupone es que esto hay acuerdos, hay reuniones, hay llamadas, esto se organiza, digamos. ¿Hay alguna posibilidad de demostrarlo? ¿Podemos parar este tipo de acuerdos entre las grandes distribuidoras? Desde luego, nosotros llevamos mucho tiempo denunciándolo. En noviembre nos dirigimos a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, le trasladamos pruebas de que se estaban produciendo subidas prácticamente a la vez y ni se han dignado a contestarnos. En el Ministerio de Consumo sí nos han dicho que van a trabajar en investigar, en la parte que les toca, en la parte que tienen competencias, en investigar si hay subidas de márgenes ilegales, subidas de márgenes que no tienen nada que ver con las subidas o bajadas que hemos tenido en origen, porque hay que tener en cuenta que cuando hablamos de en origen, por fin, hay mejores cosechas, a los agricultores ya se les está bajando el precio. De agosto del año pasado a julio de este año, nos encontramos una bajada del precio en origen de 75 céntimos el litro, en el caso del aceite de oliva virgen extra. O sea, a los agricultores le pagaban en casi un año 75 céntimos menos por litro, pero a los consumidores no nos han bajado en ese año el precio. A los consumidores en un año nos han subido 4 euros de media por litro, en algunas marcas incluso 7 euros. Por tanto, aquí ha habido subidas de márgenes, yo creo que es absolutamente claro y la reacción tiene que ser la del gobierno sancionando. Ojalá ahora cuando llegue septiembre el Ministerio de Consumo anuncie ese expediente sancionador y ojalá derive en una multa proporcional a los millones y millones de euros que han estado ganando ilícitamente. La solución por parte del consumidor de a pie, pues no, comprar el producto o comprarlo menos, es que no nos queda otra. Fíjate Rubén que después de que realizases esa denuncia de ese pacto para rebajar hasta una determinada cifra el precio del litro de aceite, nos hemos preguntado, ¿habrán pactado el precio de más alimentos? Vamos a comprobarlo en un supermercado de Galicia. María Castelo, muy buenos días. Buenos días, pues nosotros nos hemos venido aquí hasta un supermercado de Acoruña y hemos encontrado el precio del aceite al mismo precio que lo encontraba nuestra compañera Laura en Málaga. Hemos pasado a comprar este aceite de su marca blanca y como veis nos ha costado 6,90. Hemos encontrado dos aceites, 5 céntimos más baratos, no era su marca blanca, pero lo que podemos dar constancia es que efectivamente el aceite ha bajado respecto a las semanas pasadas. Hemos hablado con vecinos de aquí de la zona y nos dicen que sí, que la rebaja del aceite, ese ligero descenso de los precios, se nota, pero que no es suficiente, que el aceite es un alimento que es imprescindible en nuestra dieta, en nuestro día a día y que sigue siendo caro el litro de aceite, pues para una familia de cuatro es un problema tener que comprar aceite muchas veces. ¿Este pacto podría haberse producido, Rubén, también en otros productos? Ese pacto, o al menos pacto de no agresión, es decir, el compromiso de no agredirse, de no competir unas con otras, se puede haber dado en muchos productos y de hecho históricamente se han producido multas por diferentes artículos, no solamente de alimentación, donde se han detectado cárteles, empresas que se ponían de acuerdo para coincidir en precios. A ver, yo creo, una obviedad tener claro que los precios de una misma categoría de productos van a ser siempre parecidos, es decir, si un cartón de leche cuesta un euro en un supermercado de una marca, en otro supermercado, la misma u otra marca, no va a costar cinco euros, es lógico, pero lo que no tiene mucho sentido es que estén calcados al céntimo, que es lo que está ocurriendo con el aceite de oliva y también puede ocurrir con otros artículos. Si se imitan a ese nivel, tener el precio idéntico, detrás puede haber perfectamente una irregularidad y en cualquier caso, digamos que nos quiten la venda de los ojos y que no nos creamos eso de que tenemos unos supermercados que compiten más que ninguno en Europa, que tenemos un altísimo nivel de competencia. No, no, lo que tenemos en España es un oligopolio de grandes cadenas de supermercados y una situación en la que ponen precios altos, ponen precios por encima de lo que podría ser razonable y en los últimos años se han dado incrementos descomunales que lo que han hecho es empobrecerme a mí, empobrecer a ti, empobrecer a toda la población. Es decir, los ciudadanos tenemos ahora menos poder adquisitivo, nuestro salario vale para menos cosas que antes porque los alimentos cuestan muchísimo más y no es consecuencia de subidas de costes, es también consecuencia de aumentos en los márgenes de beneficio y esto parece que ha llegado para quedarse. Rubén, una pregunta quería hacerte. Este oligopolio parece que tú, como estás comentando, está demostrado y por lo tanto entiendo que con los tiempos que tiene el Ministerio algún tipo de multa llegará a este oligopolio o a las empresas que pertenecen a ellos. Pero ¿qué ha pasado con los agricultores? Porque entiendo que todas estas subidas de precio no se han visto reflejadas luego en la ganancia de los agricultores, pero no hemos visto protestas en ese sentido. Por lo menos yo no me he enterado. Claro, los agricultores vienen protestando, vienen quejándose de que les pagan poco y han visto en un determinado momento en el que le han pagado algo más. Seguramente no les ha incrementado el precio al sector primario, lo que sería justo, pero han visto algún incremento. Nosotros, en cualquier caso, hemos sido espectadores de ese discurso que nos han trasladado las grandes empresas de, oye, que le estamos pagando más a los agricultores, las cosechas han sido malas, les ponemos más dinero por cada litro que nos suministran. Y entonces decíamos, como ciudadanos, bueno, es normal que me suban el precio a mí. Si al agricultor le pagan más, yo tengo también que pagar más. El problema es que yo he pagado muchísimo más. A mí me han incrementado el precio muchísimo más de lo que se lo han incrementado al agricultor. Y además, en una coyuntura, como digo, prohibición de subir márgenes en alimentos con el IVA rebajado, donde el Gobierno ha estado dispuesto a renunciar a más de 2.000 millones de euros de recaudación vía IVA. En los primeros 18 meses de esa medida, desde enero del 23 a mediados de este año, hemos ingresado en España más de 2.000 millones de euros por debajo de lo que sería lógico en esos productos al bajar el IVA. Se renuncia a eso, se maquillan las cifras de los supermercados, los precios en enero del 23 bajaron un poquito, aunque luego muchos volvieron a subir. Esa inversión que hemos hecho en dinero público, 2.000 millones de euros, no se ha traducido en también invertir 100 o 10 millones o un millón en control del mercado. Es decir, no ha habido protocolos de inspección para monitorizar si se respetaba esa congelación de márgenes, sino todo lo contrario, se ha estado mirando hacia otro lado y se ha dejado hacer a la gran industria alimentaria y a las cadenas de supermercados. Rubén, quédate con nosotros que vamos a hablar de otro momento temido del año. Tengo yo aquí dos mamis más. Esa cuesta de septiembre. Madre mía, cómo cuesta la cuesta después de las vacaciones, ¿no? Cómo achucha el bolsillo, cómo miramos las ofertas, Ángela. Qué caro es tener hijos, Silvia. Qué caro es tener hijos. Por eso ya los tengo. ¿Tú cómo lo llevas, Marta? Yo de momento bien porque todavía no me he puesto a echar la cuenta, pero cuando sume ya verás. Bueno, pues sepan ustedes que hay un estudio que refleja que cada vez nos fijamos más en las ofertas, que 7 de cada 10 personas prefieren comprar este tipo de productos, dirán ustedes. Pues claro, no nos sorprende, sobre todo si tenemos en cuenta que el 80% de los consumidores han modificado sus hábitos para ahorrar la cesta de la compra. Y precisamente por esto quería preguntarte yo, Rubén, ¿hemos cambiado los consumidores? ¿Somos más conscientes o es que nos achucha más el bolsillo y tenemos ya que reaccionar a la última hora? Yo creo que es eso lo que está claro, ¿no? Tenemos menos poder adquisitivo, tenemos el mismo dinero que antes prácticamente, pero nos sirve para comprar menos cosas y por tanto tenemos que idear cómo recortar, cómo recortar gastos en determinadas cosas y cómo saber comprar mejor dentro de un establecimiento comercial. Y si ahora encima nos toca en la cuesta de septiembre a algunos comprar material escolar, por ejemplo, pues hay que darles bastantes vueltas al asunto. El gran problema es que es muy complicado. Comparamos un supermercado con otro y con otro y con otro y realmente a nivel global los precios son muy parecidos. Hay alguna que otra oferta puntual, pero igual donde una cosa baja, otra sube y de media nos cuesta lo mismo. Es muy, muy difícil comparar y sobre todo, ¿quién es capaz de realizar una misma compra en cuatro supermercados distintos para comprar allí el producto más barato de aquí, el que está a un precio más bajo, la oferta 3x2 o la del 50% en el de la esquina? ¿Quién va a cuatro supermercados distintos? ¿Quién tiene tiempo para eso? Buena Rubén, ¿qué tal? Soy Ángela Martela. Yo te quería preguntar, por ejemplo, con la vuelta al cole ahora, yo no sé si eso de que los españoles estamos intentando aprovechar la oferta en esta cuesta de septiembre. Si eso, ¿tenéis algún estudio que se haya relacionado con que se ha incrementado, por ejemplo, las compras online? Es decir, es verdad, no te vas a cuatro supermercados, pero sí abres la pestaña de Google y ves dónde está la zapatilla de deporte más barata de cinco tiendas. No sé si hay algún incremento, alguna relación con eso. En eso es lo único que, digamos, nos podemos salvar en los últimos tiempos, en el hecho de que es más fácil comparar determinados productos donde es muy habitual o va siendo cada vez más habitual comprar online, que nos lo traigan a casa y al no tener que desplazarnos, sí tenemos la facilidad de la comparación en unos pocos minutos. Y en el paralelo podríamos plantear el gran problema histórico de los precios de los libros de texto en aquellas comunidades, sobre todo, donde no hay mecanismos de financiación pública. ¿Por qué determinadas editoriales incurren en esa manipulación, en ese fraude de modificar supuestamente el contenido del libro, pero en realidad es un cambio estético, un cambio que no afecta a la calidad educativa y por qué no se plantean mucho más en serio tanto las administraciones como los consejos escolares vetar libros de editoriales donde hagan ese cambio totalmente de tomadura de pelo para buscar el que los libros de años anteriores no sirvan, no se puedan compartir, no se puedan prestar, no se puedan vender de segunda mano y obligar a comprar el nuevo. El nuevo que a lo mejor tiene tres páginas más con algún cambio, pero el resto son prácticamente idénticos. Ahí habría que intervenir mucho más y las administraciones en materia de educación a nivel central y a nivel autonómico tendrían que estar monitorizando si detrás de algunos de esos cambios editoriales lo que hay es un fraude para ganar más dinero. ¿Sabes en qué me fijo yo, Rubén? Mira, yo en el caso del material escolar y ya cada vez más en el caso del supermercado, que dices, uy, me marca por ejemplo en julio un precio y me pone cuatro, por ejemplo, ¿no? Pongamos cuatro en un estuche y luego vuelves y pone menos 20% y sigue valiendo cuatro. Digo, pero bueno, ¿en serio? O sea, ya, yo creo que los consumidores ya no caemos en ese tipo de estrategias. Eso es fraude. Bueno, a ver, caemos en muchos casos, ¿por qué? Pues porque cuando tú vas a un supermercado donde no solamente vas a comprar un producto, dos o tres, sino realizas la lista de la compra al completo, puedes encontrarte muchos impactos de descuentos y tú no tienes memorizado cómo estaban la semana pasada o el mes pasado todos esos descuentos. ¿Recuerdas alguno? A lo mejor recuerdas el precio del aceite, que últimamente estamos más pendientes, pero en esos descuentos es importante también el control porque legalmente, incluso quienes dicen, bueno, es que le subieron el precio ayer, hoy se lo han vuelto a bajar, entonces es verdad que ahora cuesta cuatro, ayer costaba seis y pueden decir que tiene un descuento. No, no es así. La ley prohíbe colocar carteles con supuestas ofertas de descuentos si el precio caro, el precio anterior no ha estado al menos 30 días seguidos en la tienda, pero eso lo tiene que controlar las administraciones también y el Ministerio de Consumo y sobre todo las comunidades autónomas, sus autoridades de consumo, tendrían que visitar más supermercados, que yo creo que lo hacen poco buscando esa cartelería engañosa, esa cartelería fraudulenta. Nosotros ahora hemos puesto en marcha en Facua un mecanismo de control, estamos empezando, va a ir creciendo, es una página web super.facua.org donde estamos monitorizando precios a diario de productos referentes, ahora están los aceites de oliva, girasol, las leches, en breve habrá muchos más y hemos pillado ya algunos casos en los que un producto sube, baja, sube, baja, hasta 11 veces de subidas y bajadas en menos de un mes y en algunos casos es porque colocan esos cartelitos diciendo oferta, descuento y no respetan realmente lo que marca la ley, que es, insisto, 30 días el precio caro ha tenido que estar en el establecimiento, si no, no puedes hablarme de una oferta de descuento. Venga, una preguntilla más, Marta. Sí, muy breve, Rubén. Los libros de texto tienen el mismo régimen que los libros normales, que en teoría tienen todos el mismo precio en toda España y luego resulta que no es tan así, pero bueno, ¿los libros de texto deberían tener todos el mismo precio en todas partes, sí o no? Bueno, yo entiendo que deberían tener un precio de alguna manera intervenido o regulado, yo creo que es que la administración debería poner topes a los precios de los libros de texto, igual que estamos reclamando topes para tantos libros, para tantos productos de alimentación, para tantos artículos de primera necesidad, yo creo que tendría que haber una intervención estatal potente en los precios de los libros de texto y además, insisto, monitorizar muy bien los cambios, porque esos cambios muchas veces buscan que tiremos a la basura el libro del hermano mayor para que no se lo demos al pequeño o al vecino y en realidad el libro sirve perfectamente porque le han cambiado tres o cuatro párrafos en unas cuantas páginas. Que se denuncie. Y una cosa que quiero decir, yo muchas veces he hablado con Rubén y le mandato quejas mías que actuáis, que la gente denuncie, porque esas acciones como un faco puede servir solo si denunciamos cuando vemos en el supermercado, en lo que sea fraudes, compañías aéreas, etc., que se denuncie. Yo creo que a veces estamos demasiado, somos demasiado reactivos cuando nos damos cuenta que cosas que se hacen mal, que se denuncie. Es hablar de consumo, de dinerito, de ahorro y claro, yo tengo el móvil a reventar de mensajes que si funcionan los comparadores que te dicen en qué supermercado es el producto más barato, es decir, este aceite en este supermercado es más barato comparándolo con este otro. ¿Esas webs comparadoras funcionan? ¿Nos podemos fiar, Rubén? Depende, hay muchas webs comparadoras. Nosotros, como te decía, acabamos de poner en marcha la nuestra en un primer paso, tres categorías de productos, pronto serán muchos más, super.facua.org. La nuestra se actualiza cada mañana y de hecho se acaba de actualizar hace un rato y hemos visto que el producto que ha subido hoy, alguna marca de leche en algún supermercado ha subido una burrada, más de un 20%, no le vemos ningún sentido a que eso ocurra. Si tuviéramos categorizado todos los productos de un super y mirándole el precio día a día y contándolo al consumidor con alertas, cuándo sube, cuándo baja, dónde está más caro, más barato, seguro que tendríamos un mayor nivel de control e intervención en lo que pasa. Últimamente hemos denunciado subidas en algún aceite de oliva en algún supermercado y la repercusión pública que ha tenido esa denuncia en redes sociales como Twitter ha provocado que al día siguiente esa cadena de supermercados le volviera a bajar el precio. Por tanto, yo creo que cuando los consumidores controlamos más, denunciamos más, nos quejamos, no solamente conseguimos resolver, como decía Uprepio, reclamaciones donde nos han robado dinero, sino también conseguimos provocar cambios en precios para que bajen. Rubén, gracias. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Hasta otra. Hasta luego. Vamos con la única guerra que nos gusta.